Hola, Raúl, de la Organización Semáforo Delictivo. Muchas gracias por darnos unos minutos. Al contrario, gracias por invitarnos. Bueno, pues hemos visto cómo esta metodología que tú iniciaste, que tú inauguraste y con la que innovaste la medición de la incidencia delictiva en nuestro país, bueno, pues nos ha dado la pauta hoy para apreciar las dimensiones de este fenómeno y lo hemos visto además con mucho gusto, Santiago, que muchos medios de comunicación ya están empleando esta herramienta. Sí, gracias, ahí vamos. Eres noticia nacional en estos momentos, pero también lo que es noticia es que 2017 es ya el año más violento en la historia moderna de México, Santiago. Pues la verdad, sí, es una muy mala noticia. Ya la habíamos anunciado desde el primer trimestre, avisamos que este iba a ser el peor año, pero se confirman los datos, ¿no? O sea, estas tendencias son imposibles de mover una vez que inician, ¿a qué obedece? Pues mira, hay que entender la causa, ¿no? Por eso pusimos algunas gráficas interesantes ahí en nuestra página. Todo esto viene desde el 2008, es cuando se inicia el problema en México, y nos meten en un gran problema, es el Plan Mérida, este estúpido Plan Mérida que inició Calderón, que nos impusieron, que nos impusieron a los gringos, la DEA, la agencia antinarcótica, nos meten en una guerra estúpida que no tiene ningún beneficio para nadie, porque ni bajan consumo, ni bajan ofertas, y nos crea todo este caso, ¿no? Y no bajan el consumo ni aquí ni en Estados Unidos, por el contrario, incrementa. Entonces ha sido, mira, tan sencillo como esto, los gringos no aplican un Plan Mérida en su propio territorio. Eso sucedieron todos. ¿Sigue vigente hasta la fecha? Eso es perverso, es una salida fácil para justificar el gran fracaso de la política de drogas en Estados Unidos. El año pasado se les murieron 64 mil norteamericanos por sobredosis, muchos de ellos blancos, de cuarentones, cincuentones, no pueden ser negros ni jóvenes, son blancos y son grandes. Y les encanta echarnos la culpa a nosotros, nos agarran de piñata, nos meten en este problema, ¿no? Hay que darnos cuenta de esto, que de la perversidad es una estrategia que desafortunadamente el presidente Peña Nieto continuó. Y por eso estamos en eso. Si cambiamos eso, obviamente que vamos a lograr mucha más paz para México y más prosperidad. Santiago, pero además hay un mercado de armas que también es propiciado por los Estados Unidos, por comerciantes de los Estados Unidos, porque está inundado el país de esto. Sí, la perversidad es en varios lados, ¿no? Sus industrias armazónistas. Mira, todo el Congreso de Estados Unidos está en manos de los novios, ya sea de las farmacéuticas, o de las armas, o de... Es un gran prostíbulo, se venden al mejor postor. Vaya, vaya frase y definición. Bueno, y Estados como Guanajuato, o sea, ¿era inevitable que tarde o temprano nos llegara esta ola de violencia? ¿Hay particularidades en el caso de Guanajuato? Porque observamos que si bien no estamos en los primeros niveles de homicidios, sí lo estamos en el de ejecuciones. Ese es el que más preocupa, estás en el tercer lugar en ejecuciones de a nivel nacional en Guanajuato. Lo hemos estado alertando desde el año pasado, ya se contaminaron, y esto tiene que ver con la competencia entre carteles de la droga, ¿no? Cuando hay un solo cartel que maneja el Estado, la ciudad, la violencia es relativamente baja. Pero entra la competencia y se hace esta masacre, ¿no? Bueno, pero ¿qué hay en Guanajuato, un Estado central, sin costas, que podría parecer atractivo a estos cárteles del crimen organizado, Santiago? Dos cosas, ¿no? Primero, ahora hay que recordar que el narco menudeo se ha extendido a todo el país. Es una plaza interesante, el Estado de Guanajuato, hay dinero. Y por otro lado, bueno, pues geográficamente es un Estado muy interesante, ¿no? Si tú ves a Guanajuato, está justo al norte de Michoacán y de Guerrero. Y esa es la ruta de la heroína que va rumbo a Estados Unidos. Por ejemplo, ¿podría ser importante el hecho de que haya aquí plataformas logísticas como el puerto interior o que las empresas automotrices estén enviando vía ferrocarril, vía carretera, incluso vía aérea, grandes cantidades de manufacturas o incluso de... Es muy buena tu pregunta, no sé, pero valdría la pena investigarlo. Lo que sí sé es que cuando se hace este tipo de violencia en un Estado, algo se está peleando ahí en las mafias, ¿no? O sea, tráfico, sea narco menudeo, creo que también tienen tema de robo de combustible, ¿no? Mucho, 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 es el Estado con más tomas. Así es, entonces... Clandestinas. Pero no hay que evitar que la principal fuente de ingresos de las mafias son las drogas. Esa es la principal fuente. Tú les quitas ese dinero y reduce radicalmente la violencia porque les da la la... Pero, a ver, Santiago, diversos especialistas comentan aquí, bueno, elementos de las fuerzas de seguridad federales, que el nivel del robo de combustible ya puede competir con el de la droga. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero ese es un delito común, ordinario, que combate con policía. El otro es un mercado, los mercados no se combaten con policía, se combaten con principios económicos. Está conmigo Jorge Hernández, también nuestro compañero que cubre todo el área de seguridad y, bueno, quisiera también invitarlo a que te haga alguna pregunta. Santiago, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, pues aquí ya ahorita que estamos más adentrados en el tema, vemos también en Guanajuato que de repente empezó a llamar la atención por los multiomicidios que tuvo en lugares como en bares, en taquerías, en lugares muy públicos y también la presentación de las personas que realizan estos asesinatos viajando en camionetas. Incluso salió un video donde se pueden apreciar más de 60 personas disparando al aire libre, declarándole la guerra a otro carteno aquí de la delincuencia. Aquí todo, pues tú que nos puedes contar sobre esto, Santiago. Es lo mismo, lo que te decía hace rato, cuando hay un solo cartel el que maneja la plaza hay tranquilidad, pero evidentemente Guanajuato es una plaza interesante que se está peleando varios carteles, está haciendo una frontera ahí, está haciendo rutas interesantes. Y la culpa no es de ustedes, la culpa es del gobierno federal que insiste en seguir la peor estrategia que se puede hacer con respecto a esto. Así se insiste en lo que los gringos dicen, prohibir drogas, meter al ejército, agarrar de vez en cuando a algún campo, extraditarlo para sacar una nota periodística, con lo cual no se resuelve nada. Hay que entenderlo, porque mira, si los estados como ustedes no presionan, ustedes no van a cambiar. Ustedes tienen que presionar la federación. A ver, pero aquí el gobernador lo que decidió fue invertir a la construcción de una base militar y a la atracción de una brigada de 3.900 policías militares que se instalarán este fin de año con cooperación, ahora sí que les pasó el sombrero para la cooperación a todos los municipios, van a invertir alrededor de 400 millones de pesos en construir la infraestructura y las viviendas que requiere esta brigada militar. ¿Esto es solución o no es solución? Es una medida emergente y como tal no es mala como medida emergente. Como solución del problema, pues vas a poder bajar un rato la incidencia delictiva, la inseguridad, pero al rato te va a regresar. Y ahora tú sabes los militares y vuelve el problema. O al rato tienes un estado militarizado. Los militares no son policías. Los policías son para hacer la guerra. Los policías son para prevenir. Ya llevamos 10 años con esto en todo el país. Para ustedes es más nuevo el tema, pero nosotros en Nuevo León lo hemos vivido desde 2006 y nos convertimos en todas las policías son militares y entonces ya no hay prevención y los índices se mantienen altos y se va normalizando la guerra. Estamos en guerra. Hay que terminar la guerra. ¿Cuándo lo entenderemos? Bueno, yo creo que no en el año 2018, que es electoral, Santiago, y que no sé si algún candidato vaya a tener el valor para plantear un cambio en la estrategia. Seguramente no. Por eso ustedes, los medios de comunicación y nosotros los ciudadanos, tenemos que soplar en la dirección correcta porque los políticos se peinan para donde sopla el viento. Tenemos que soplarles nosotros en la dirección correcta. Y aquí deben ser ONG, medios de comunicación, ciudadanos, empresarios. Vemos que en el semáforo electivo Guanajuato no presenta una incidencia alta de delitos como extorsión o como secuestro. Solamente ejecuciones violentas. ¿Qué te dice este fenómeno hablando en términos criminológicos? Que no tardan en complicarse los demás. Están peleando la plaza. ¿Tienes robo de negocio en rojo? ¿Tienes lesiones a los dos en rojo? ¿Tienes...? Y tienes el más difícil de todo, este alto porcentaje de ejecuciones. ¿Qué más quieres, no? O sea, cuando dejen de distraerse en esta guerra interna, ¿voltearán a este tipo de delitos las mafias organizadas? O a veces estás golpeando a un cartel y te quedas sin dinero y empiezas a secuestrar o vaya. Y luego con el plan Mérida quitas en las cabezas a los hombres inteligentes que se van a manejar el negocio y los de abajo se vuelven más violentos. Entonces estamos en guerra en este país. Hay que entenderlo y hay que acabar esta guerra. Es una guerra que no es nuestra. ¿Dónde están los empresarios de Guanajuato en este tema? ¿A puertas cerradas hablando con las autoridades o públicamente exigiendo encambios? No planteando posturas públicas. Pues hay que salir a... O sea, el modelo que funciona es cuando los empresarios públicamente salen a esto. No nos creemos a puertas cerradas con las autoridades. Bueno, muy bien. Pues vamos a buscar esas opiniones, Santiago. Tienes razón. Ahí está nuestro semáforo de Guanajuato. Veanlo. Está en Nacional con todos los comparativos. La página es de maquero.mx. Con sus órdenes. Un abrazo. Claro. Es un análisis, además, muy legible. No se requiere ser un especialista en términos estadísticos para entender rápidamente la complejidad del problema. Así es. Y dividido por municipio. Así es. Pues muchas gracias. Bueno, pues excelente trabajo que realizas. Vamos a estar muy atentos. Y seguimos platicando como en otras ocasiones. Gracias. Hasta luego. Bueno, usted puede encontrar la página es semáforo.com.mx. Sí, sí, es. O semáforo delictivo. Y acceder a todos los datos que quiere. Comparativos, además, con periodos anteriores. Ahí es donde se aprecia qué está pasando en Guanajuato. Bueno, pues, Leo, quedamos a ver la entrevista con Pilar Ortega. Nos comunican que están en la primera puerta cerrada. Ya no. Se aprecia la parte cerrada. Gracias.